Las marquesinas de los autobuses de nuestra localidad ya fueron noticia hace unos días cuando el delegado de Infraestructura y Obras, Agustín Vargas, anunciaba que a finales de este mes deberían estar aquí las nuevas marquesinas que se colocarán en distintos puntos del municipio. El Edil también anunciaba en aquel momento que se van a arreglar con personal municipal las que estén en mal estado, con el fin de recuperar el buen aspecto que nunca debieron perder. Vargas no ha tardado en continuar con las mejoras de estos elementos y ayer mismo comenzaba la limpieza integral de las mismas. Se hacía precisamente la parada de autobús ubicada junto a Carrefour Express en Sabinillas, aunque continuarán en los próximos días hasta completar la limpieza de todas las existentes. Nos encontramos aquí en la esquina del Bar de Andrés, en frente de la gasolinera al lado del edificio Elmero. Nos encontramos aquí haciendo un trabajo de mantenimiento y un pequeño arreglo de las marquesinas que tanta crítica ha tenido. Empezamos a trabajar con recursos propios dos trabajadoras de la Bolsa de Emergencias Sociales y ver el trabajo que han realizado esta mañana. Hemos quitado todos los papeles, hemos limpiado todos los cristales, hemos raspado todo para mañana continuar pintándolo. Este es el objetivo que tiene la delegación de obra, hacerlo con medios propios siempre y cuando se pueda porque habrá marquesinas que habrá que soldar y demás que tendremos que contar con otro tipo de profesionales y a lo mejor incluso algunos contratarlos de la calle. El objetivo es de ahora, desde hoy que hemos empezado hasta el día antes de que empiece el colegio, vamos a intentar de que todas las marquesinas pues limpiarla, descentarla, cuidarla y hacerle ese pequeño mantenimiento que se necesita. Esto aparte de que estamos esperando estas cuatro marquesinas que tiene la empresa Publiluna contratada, que ellos la puedan colocar para que traten de cuando llegue el invierno y llegue la lluvia tan esperada por otra parte, pues podamos tener todas las marquesinas preparadas para que nuestros usuarios puedan hacer uso de ellas. Pues así las cosas para el comienzo del curso escolar. Las paradas de autobús deberían estar en perfecto estado para todos los usuarios. Se trata de una reivindicación vecinal que viene de años atrás y a la que por fin se le da respuesta.